Fiscal Campañolo, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, los nombres de Báez, doctor Chueco, ¿les son familiares? Usted hace como más de tres años que empezó a investigar. Sí, sí, hace tres años que... El 22 de mayo del 2003 hicimos nuestra primera presentación después de unos 22 días hábiles de trabajo de todo el equipo que comandaba el doctor Rodríguez Varela que estaba bajo mi órbita. Ahora, presentamos ante la jueza Lance los pedidos de indagatoria de Báez, de Chueco, de Pérez Gadín, de unos cuantos. En ese momento usted casi pierde la cabeza al puesto y su equipo fue desguasado. Ahora, ¿cuál es la importancia de Jorge Chueco en toda esta historia? Bueno, tuvimos un pequeño corte técnico. No pasó nada, nadie piensa que sucedió algo extraño y lo estábamos escuchando al fiscal Campañoli, ¿no? Le habíamos preguntado que hace tres años usted ya empezó a investigar todo lo que estamos viviendo hoy. Claro, sí, sí. Nosotros el 22 de mayo habíamos ya pedido las declaraciones indagatorias de Chueco, de Pérez Gadín, de Báez, del hijo de Báez y de una decena de personas. Hemos pedido las indagatorias a la jueza, la doctora Lance, que ordenó las indagatorias, pero bueno, inmediatamente empezó todo el ataque primero procesal en la causa, que a medida en que iban siendo descartadas todas las defensas, porque planteaban nulidades, incompetencias, y usaron todo el código procesal. Bueno, derrotados los defensores en todo el expediente, empezaron a hacer sumarios administrativos y a derivar así lo que fue en mi juicio político. Claro, usted casi pierde la cabeza, perdió el equipo. Perdí el equipo, mi equipo fue diseminado por todo el Ministerio Público, tipos muy valiosos, como el doctor Rodríguez Varela, como el doctor Guido Sassoli, como el doctor de la Torre, y la doctora Di Gang, y un montón de chicos valiosísimos. Fueron llevados a trabajar primero en un archivo, y después diseminados por distintas fiscalías. Ahora, el doctor Chueco, que acaba de estar alojado ahora en una cárcel, acá en Buenos Aires, ¿cuál es el rol que él tenía en el esquema? Bueno, para mí tenía un rol bastante protagónico. Primero él, con una sociedad que había formado con aparentemente un empleado suyo, una sociedad que se llamaba CERNORTE, son los que adquieren SGI, la llamada Rosadita, ¿sí? Y después CERNORTE le entrega o adquiere... ¿Él era el dueño de la Rosadita ahora? Por un tiempito, sí. Por un tiempito. Después CERNORTE le pasa todo el paquete accionario al Betix Service Group, que era de un tal Ramos, un cordobés que vivía en Suiza, junto con otros dos suizos, el dueño que era Argentina del Betix Service Group era este hombre Ramos. Y Ramos, una vez que adquiere la Rosadita, la SGI, le da un poder general, o sea, a Chueco. Fue todo, digamos, una enmascarada para tapar un negocio extraño. Entonces Chueco aparece como apoderado legal del Betix Service Group, que es quien adquirió finalmente la Rosadita. Ahora sabe un montón él. Yo creo que sabe mucho, sí, sí. Es un hombre... Él ya es un abogado experto en sociedades, ¿no? Que fue socio de Pérez Gadín, que, bueno, que se acerca a este grupo. Nosotros lo detectamos entre el 2011 y el 2013. Y que, bueno, es justamente Chueco el que, cuando nosotros establecemos lo que se llamó la ruta del dinero K, cómo vuelve el dinero de Suiza para aquí, que se transforma, que compran bonar, que se liquidan en la bolsa de valores de Rosario, y de ahí, a través de nueve cheques, que endosa el propio Chueco a la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación de la calle 25 de Mayo, muy cerca de la Casa Rosada. Ahora, Lázaro Báez, ¿usted cree que se lo puede disociar de Cristina Kirchner? En otras palabras, ¿es el testaferro de Cristina Kirchner? Bueno, yo no estoy en condiciones de afirmar ni de negar eso. Lo que sí sé es que toda su fortuna, todo el mundo sabe y nadie lo discute, ha sido bajo el amparo del kirchnerismo, ¿no? Ha sido quien ha recibido mayor obra pública y su fortuna ha pasado de prácticamente cero a un montón de millones. O sea, el kirchnerismo ha sido una condición necesaria, suficiente para la fortuna. Para su crecimiento patrimonial. Y todas estas cuestiones, este complejo entramado de sociedades, de 140 sociedades en Nevada, y todas estas cuestiones que nosotros fuimos como desentrañando, demuestran que se ha hecho todo un movimiento para ocultar el origen y el destino de los fondos. Y además, si vemos también el furioso ataque que hubo sobre mi equipo y sobre mi persona, que en cuatro días a mí me suspendieron, estuve ocho meses en mi casa suspendido, y lo que fue mi juicio político, que cuando salió a la luz y tuvo acceso al público, a ver de qué era lo que se me acusaba, se desmoronó todo, porque era una vergüenza. Pero la pasó muy mal. El propio Chueco, se la pasó mal, pero el propio Chueco era el testigo principal de la acusación, que fue a declarar ahí, y la verdad que era un papelón, daba vergüenza. Ahora, fiscal, usted sabe que, frente a todas estas cosas que se están descubriendo, hay en la política, no sé si esto ha llegado a la justicia, como dos posiciones. Una que dice, hay que llegar a fondo, esto es lo que demanda la sociedad, y otros dicen, no, cuidado, hay que cuidar la gobernabilidad. Es como negociar gobernabilidad versus impunidad. ¿A ustedes les llegan este tipo de presiones? No, no, yo no hablaría de presiones, porque la verdad que, yo estoy en la Fiscalía de Saavedra, no sé, estoy al margen de todas estas cuestiones que deben suceder. Pero usted las conoce. Pero conozco que hay muchos que se autocensuran, la verdad, pienso yo, y muchos que quieren quedar bien con el gobierno de turno, y que esperan, son como tiempistas, y actúan de acuerdo a eso, pero no digo todos, sino solo algunos. Pero a mí me parece que hay que ir a fondo, que la sociedad está pidiendo esto, y me parece que esto ya no tiene retorno, me parece que la justicia ha empezado a actuar, me parece que la sociedad está muy pendiente, gracias al periodismo, de lo que está sucediendo en los juzgados, de lo que está sucediendo en la Fiscalía, y me parece que esto ya no se puede detener. Creo que en buena, al fin los jueces están dando resultados, están mostrando, uno puede ya ver los resultados de las investigaciones, y si bien habrá algunos que dicen, bueno, pero ¿por qué ahora y no tres años antes? Bueno, creo que de todas maneras es muy positivo que la justicia empiece a actuar, aunque sea tarde, porque cuando la justicia empiece a actuar, todos tenemos acceso a ver qué es lo que está pasando. Ahora, doctor, ir a fondo, ¿qué significa? Ir hasta Cristina. Sí, que ir hasta Cristina, y que ir hasta Cristina. ¿Y a usted le parece que no? Y yo creo que, a ver, hoy en día la expresidenta tiene por lo menos cuatro causas muy importantes, que va a tener que dar explicaciones. En una ya fue llamada indagatoria por el juez Buenadío, está corriendo el término para que el juez Buenadío tome una resolución. El juez Buenadío puede procesarla, decretar su falta de mérito, sobrecerla. Me parece que, con la contundencia que están trabajando, bueno, pronto vamos a tener una realidad. Ahora, actos como los de tribunales, los de Comodoro Pee el otro día, ¿ustedes presionan sobre la justicia, los intimida, da la sensación que a Bonadío no? Yo voy a decir algo que lo digo por mí mismo, pero yo creo que un magistrado, un juez o un fiscal, no debe ser permeable a ningún tipo de presión. O sea, para eso estamos en el lugar que estamos, para eso nos pagan el sueldo que nos pagan, nos dan las herramientas que tenemos, y el juez o el fiscal que sienta presiones tiene que firmar su renuncia. Eso es lo que yo pienso. Pero en el Foro Federal se sienten las presiones, porque se depende mucho del gobierno de turno. Yo no le puedo decir, porque yo siempre que, a ver, yo siempre que he tenido que hacer algo lo hice, y sufrí las consecuencias que tuve que sufrir. Y es parte del alia del juego que debe soportar un magistrado. Eso es lo que yo creo. Ahora, que un magistrado actúe, diga A o diga B de acuerdo a la presión que recibe, es un muy mal juez. O sea, si eso es lo que pasa, hay que cambiarlo. Si esa es la realidad, si la realidad que vivimos en el Poder Judicial es que un juez es permeable a las presiones, hay que cambiarlo. Yo no digo que no quiero sonar ingenuo, porque todos sabemos que muchos se sienten presionados, pero está mal. Debemos ir hacia una justicia que soporte cualquier tipo de presión y que haga lo que tiene que hacer, que cumpla la ley. Por ahí sea, como usted dice, un tiempo para el optimismo, porque ahora sienten otra presión, no tanto del gobierno, sino de la sociedad. Creo que sienten una presión positiva que es de quien los está mirando. Me parece que la sociedad argentina, después de estos años de democracia, está aprendiendo que el sistema republicano no se agota en el momento en que uno vota, que uno tiene que exigir, que uno tiene que mirar, que uno tiene que opinar, y creo que gracias al periodismo que pone las discusiones al alcance de todos, hoy tenemos una sociedad mucho más informada, una sociedad que pide a cada rato que devuelvan, si robaron, que devuelvan la plata. ¿Esto ocurriré? Yo creo que sí, yo creo que vamos camino a eso, me parece que cualquier juez que dicta un procesamiento, si es que ahora vienen procesamientos, tiene que trabar un embargo, y si no le responden y no devuelven la plata, tiene que dictar una inhibición general de bienes contra el imputado. Entonces, ese es el camino legal de recuperar la plata. Hay algunas iniciativas legislativas, como una de la doctora Ocaña, que es muy interesante, que a la persona que de alguna manera delata o cuenta dónde está la plata de la corrupción, lo que se recupera gana un 3%, ¿no? Me parece un incentivo muy interesante para que el que sabe algo... Y en estos casos, fantástico va a ser. los que estaban ahí limpiando en La Rosadita o en otros lugares o en otros ministerios. Es bueno, el 3% que sepa que no hizo nada. Es una inclusión, con el lenguaje que unerista sería una inclusión. Una inclusión, ¿no? Sí, sí. Ahora, usted que es fiscal, si tuviéramos otra jefa de los fiscales, mujer o varón, ¿se podría investigar mejor? Quiero decir, Gilles Carbó, ¿es un obstáculo para investigar? ¿O ya no puede hacer nada? Bueno, yo he sido muy crítico de la doctora Gilles Carbó, así que... Pero igual tengo que cuidar un poco las formas y ser respetuoso, porque uno de los cargos de mi juicio político es no haberme dirigido con la debida mesura. Pero insisto en lo que yo digo, me parece que cada fiscal tiene que actuar por sí mismo. No necesita una procuradora que le diga que sí o que le diga que no. El fiscal tiene que actuar y si los tiempos son adversos los tiene que soportar. y si pierde el... Si yo perdía mi cargo de que yo amo ser fiscal, es lo que siempre quise hacer y es lo que a mí me gusta, pero si yo en un juicio político quedaba fuera de la fiscalía, hubiese dicho, bueno, la verdad es que valió la pena, o sea, hice todo lo que tuve que hacer y perdí y me fui a mi casa. Pero creo que ese es el camino. No ver si la procuradora me deja o no me deja. Obviamente que es de esperar que si a la procuradora la pone un gobierno no le interese mucho que haya investigaciones que comprometan a ese gobierno. ¿Está mal? Sí, está mal. Pero bueno, muchas veces yo hablo de la autocensura y muchos que por ahí no hacen las cosas porque dicen, no, si hago esto me va a pasar como a Campagnoli o me va a pasar como X. Y sin duda, mi juicio político y mi suspensión en tiempo récord tuvo un efecto o un intento de disciplinar al resto de los fiscales o a los magistrados, a los jueces. Y ahora creo que se sienten por ahí un poco más liberados. Están como Pichetto que ahora lo dejan pensar. Lo dejan pensar a Pichetto. Estamos en un... Ya somos suiza casi. Sí, además yo imagino que un juez, no el caso suyo, pero un juez, un fiscal comúnmente hablando no quiere volver a ser abogado. Quieren seguir. Y normalmente el que llega juez, el funcionario, y el magistrado honesto, le gusta mucho el trabajo que hace. Y el deshonesto más todavía. Y el deshonesto por ahí tiene otras entradas. Tiene amistades con estudios jurídicos, hermanos. ¿Quién puede ser? Doctor Campagnoli, el señor Chueco, doctor Chueco, ¿puede ser un segundo arrepentido? Y sería muy interesante que lo sea. La verdad que esta figura del arrepentido que hace muchos años que está en nuestra legislación para algunos tipos de delitos y en el código procesal que rige para la ciudad de Buenos Aires, para las contravenciones y delitos que tiene la ciudad de Buenos Aires, tiene un artículo desde hace años, pero que nunca se aplica. Entonces ahora, yo creo que... Yo creo que Fariño debe ser, por lo menos hasta donde yo sé, por eso estoy diciendo una barbaridad, pero hasta donde yo sé es uno de los primeros arrepentidos que hay. Si Chueco es el segundo, sería bárbaro. Creo que él debe tener la posibilidad de contar muchas cosas porque es un hombre muy preparado, es un abogado experto en sociedades, así que ustedes imagínense lo que puede hablar de los papers y de todas estas cosas. No ha querido morir. No ha querido morir. Aparte él era el representante en Argentina del estudio de Monseca. ¿Ah, sí? Sí, el tipo sabe mucho. Puede hablar si quiere, no sé si lo hará. No sé si lo hará porque realmente... ¿Él era el representante del estudio de Monseca? Sí, sí, acá en la Argentina. Doctor Campañori, ha sido un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias. Juan Carlos de Pablo. Gracias.